Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con cara. Camila, ¿qué tenemos hoy en Once Varas? Julio, hoy se metió en Camila de Once Varas la reforma tributaria. Supimos que el pacto histórico no estuvo de acuerdo con el impuesto que se aprobó para las bebidas azucaradas porque su propósito era que fuera más alto y más exigente. Por ejemplo, el representante Jorge Hernán Bastidas, quien es uno de los coordinadores, había propuesto establecer una tarifa del 20% para aquellas bebidas que tuvieran más de 4 gramos de azúcar. Sin embargo, esta y otras propuestas no lograron un consenso y los congresistas pedirán reabrir la discusión en el segundo debate. La senadora Clara López ya radicó una proposición para que el impuesto se aplique inmediatamente y no gradualmente como se aprobó. Además, impactaría a las bebidas que tengan 4 gramos o más y no a las que tienen más de 6 gramos, que es como quedó establecido en el primer debate y lo que nos comentaba Violeta. Y esta congresista es la que está proponiendo que el impuesto no sea en pesos, sino en porcentajes. Por ejemplo, las gaseosas que tengan 4 gramos o menos de 8 gramos por cada 100 mililitros tendrían un impuesto del 6.9% sobre el precio del productor. Y si tienen 8 gramos o más, el impuesto sería mayor del 13.5%. Algunos integrantes de las comisiones económicas no le ven ambiente a esta propuesta, pero todo puede pasar.